Moscú, 1943. La estrategia alemana de tomar la capital fracasó, pero los alemanes siguen bombardeando la ciudad que está recuperándose de las heridas. Me llamo Shura. Shura Klimenko. La guerra empezó hace dos años. Mi padre se fue a la guerra. Es cuando conocí el miedo por primera vez. Ahora también tengo miedo. Siempre da miedo hacer algo para lo que no estás preparado. Papá dijo que no era vergonzoso tener miedo. Hacer algo malo, eso sí que lo era. El miedo hay que superarlo y se quedará atrás. Pero qué vas a hacer cuando el miedo se convierte en parte de tu vida. Eso no me lo dijo mi papá. Así que yo misma tendré que encontrar la salida. Es un niño. Fin del ataque aéreo. ¿Föder está estable? ¿Eso está bien? ¿Y Samoylenko? Está grave. Necesitas otra operación. Klimov, ¿qué has levantado? A la cama. ¿Cómo están, camaradas? ¿Alguna queja? ¿Vasiliev? ¿Está todo bien? Perfecto. Se despertará de la anestesia. Prepárale para el chequeo. Estaré en media hora. Hola, mi amor. La madre está bien, el bebé también. Pasa. Gracias. Muy pocos atenderían un parto después de los cursos de primeros auxilios. Haber estudiado medicina. Mamá. Me callo. El profesor también es una profesión respetada. Mamá, necesito un auto para ir a Podolsk. Aquí está la citación. Un auto salió desde la estación a la una, pero lo perdí por el ataque aéreo. ¿Una citación? Sí. La Escuela General Femenina de Francotiradores. Quiero ir al frente. ¿Pero si estás en reserva? Presenté una solicitud, así que mi reserva fue revocada. ¿Vas a dejarnos ahora que tu padre está en cautiverio? Sí, mamá. Justo ahora, cuando está en cautiverio. La investigación aún no ha terminado. Tu padre no se habría entregado al enemigo. Lo sé. Pero quién sabe lo que deciden ellos. Piense en lo que será de nuestra familia. Mamá, voy al frente. No. No. No te vas a ir a ningún sitio. Tengo que hacerlo. Un coche con medicamento sale a Podolsk en una hora. Le escribiré una nota al conductor. Él te llevará. Gracias, mamá. No puedo llevarlo. No hay sitio. Tengo pasajeros. Hay una chica en la parte de atrás. ¿Una chica en la parte de atrás? Vamos a ver. Buenos días. ¿Sabe que hay un tren a Podolsk? Camarada, no le oigo. Acérquese. Hay un tren a Podolsk. ¿Lo sabe? Sí. Hay uno por la noche. Muy bien. Entonces... Va, Irene. ¿Pero qué está haciendo? A ver, déjame entrar. Muchacha. Muchacha, lo siento de verdad. Debo estar en Podolsk lo antes posible. Aquí tienes el dinero para el billete. Sal de aquí, cobarde. Tengo que ir al frente. Podolsk, ¿sigue en primera línea? Voy a una escuela y llego tarde. ¿A una escuela? Sí, voy yo. Sí, voy yo. Está bien. He dejado ahí una bolsa. Pásemela, por favor. ¡Cierre! Un toque. Yo la sujeto. Sújete a sí mismo. Salto. Salto. ¡Suscríbete al canal! ¿Han llegado? Camaradas enamorados Karasik, dame la caja Señorita Señorita, no deje sus cosas Hola Cadete Klimenko Aquí están mis documentos Arresta a este bribón Ocupó mi asiento No me dejaba ir a la escuela Revise sus papeles Seguramente es un especulador ¿Cómo lo sabes? Tal vez he venido a pescar Estamos en guerra Y él viene a pescar Por favor, llame al coronel Vasilev Tengo documentos para él A sus órdenes ¡Sergéi Vasilevich! Hola, camarada Andrey, ¿eres tú? Pero claro que soy yo ¿Estás vivo? Me alegro de verte Disculpe, estuve bajo el bombardeo Así que me vestí con lo que pude encontrar No pasa nada No pasa nada Vamos al almacén Y ya te encontraremos un uniforme ¿Y esta belleza? Alexandra Klimenko He venido para cursar estudios Quiero ser francotiradora Es lo que quieren todos ser de ahí Vasilevich Si quieres serlo, lo serás Busca al oficial de guardia Dile que te mando yo Que te registre Bien Acompañadla Vamos ¿Cómo estás? Hacía mucho Sí, sí, claro, te contaré todo Ahora necesito una ducha bien caliente Plan de elección para hoy Pelotones 1 y 3 tienen práctica de tiro Practicarán el tiro a 500 metros Pelotón 2, clase de formación política Cámara de instructora, permiso para hablar Vale, chicas, nos vemos después de cenar Síganme A sus órdenes ¿Qué querías? Soy cadete Alexandra Klimenko Me han dicho que este es mi pelotón Este no es Ese sí Muévanse, que no se escaquea nadie Karasik, no me metas prisa Y dicen que los enemigos son los alemanes Tu pelotón es flojito, Klimenko ¿Ves? Tienen que entrenarse más Bueno, eres novata, no te voy a machacar hoy Ve a alojarte Ya lo he hecho Permita que me entrene con mi pelotón ¿Cómo quieres? A sus órdenes? A sus órdenes Hola, chicas Hola Hola Soy Shura Es muy bonito ¿A qué has venido aquí? No tiene sentido Deberías haber ido al cuartel Quiero aprender Aquí no se aprende Klava nos está acusando Es tu culpa, conservatorio ¿Por qué? Aceptaste las manzanas del jefe de mantenimiento Ajá Es el novio de Klava Por eso está enfadada ¿Por qué han parado? Comarada instructora, hay un charco ¿Creen que no va a haberlos en el frente? Pelotón Cruzar el charco A sus órdenes Maslova ¿Tú primera? Vale Suficiente por hoy Descansen Mañana seguimos Pelotón Alto Pelotón Alto Camarada capitán Instructor Claudia Nicanorava Practicamos el gateo comando Capitán Brosin Instructor de tiro Preséntense Camaradas Cadete Valentina Avdeeva Jefe de Pelotón Cadete Daria Smirnova Cadete Alexandra Klimenko Cadete Karasik Mina Cadete Margarita Maslova Bueno, cadete Maslova Por lo que he visto Ha superado incorrectamente el obstáculo Camarada instructor Enseñales cómo se hace Es justo Silencio Adelante Pelotón Escúchenme Si actúan así en el frente Enseguida reciben un premio Pero no de nosotros Sino de los alemanes Camarada instructor ¿Por qué sube tanto el culo? Cualquier alemán le pega un tiro Hay que apoyarse en la parte interior del pie La parte interior Y es suficiente Levántese No está mal Pelotón Entendido Sí, capitán Atención Pelotón Tenderse Maslova Descanso En pie Continuaremos mañana Vayan a cenar Camarada capitán Permiso para hablar Quería pedirle perdón No te disculpes por tu perseverancia, Climenco Querías ir a la escuela de francotiradores Lo hiciste Sí, pero le llamé cobarde Y como sabes que no soy cobarde Es tu primera lección, Climenco Primero recoge la información Luego decide Ve a cenar Chicas, celebramos nuestro refuerzo con manzanas Sura, ve con nosotras ¿No están? ¿Cómo? Las han robado Sé quién ha sido ¿Klaftsova? Por supuesto Todos saben que le gusta meterse en las mesitas de otras Las habrá comido ya Lo averiguaremos Si es ella La castigaremos Mina Es el doble de grande que tú La mitad de su pelotón entendrá Son insolentes Nosotras también somos un pelotón No digo nada de conservatorio Es una persona fina No sabe pelear Que sepan Una vez di una bofetada Le di tan fuerte Que le oí rechenar los dientes Dime ¿Quién fue el afortunado? Pues, ¿qué hay que hacer? Una masa En Leningrado Solía defenderme De los que me robaban el pan Una piedra sería mejor Pero Es lo que hay Venga Mete el jabón Déjalo en la jabonera Así pegas más fuerte Chicas, ¿están locas? Robar comida Es lo peor Sobre todo A los amigos No voy Y ustedes tampoco Si empiezan una pelea Las castigarán ¿Y si las echen de la escuela? Quiero ir al frente Lo siento Una menos sura Estás con nosotras Dos menos No me niego Pero primero hay que recoger la información Y luego decidir lo que vamos a hacer ¿Qué saben de esta kraftzoa? ¿Qué pasas, Petka? ¿Te han hecho daño? No te voy a mentir Estás muy dañada Las cosas que pasan Las cosas que pasan No importa Lo importante es No abandonar a los amigos Me ayudaste Yo no quedaré en deuda contigo Mina, no vayas a ninguna parte ¿Y por qué no? Lo reservaremos sin ti Iré a hablar con Broschen Mina ¿Mina qué? He sido Mina durante 20 años Ira ¿Me pediste prestado un libro? Devuélvemelo, porfa No lo he leído todavía Lo sé Y si se lo llevan durante el registro Todavía lo necesito ¿Qué registro? ¿Han visto a nuestro nuevo instructor? ¿Y? Es el primo de Mina Él le piensa que tú robaste las manzanas de la misita De Maslava No he tomado nada Justo lo que le dije Tú no puedes ser Pero ella quiere que intervenga su primo Antes de la guerra fue inspector de policía Así que Mina quiere que lo investigue Estará loca esa Karasik Sobrevivió al sitio del Ingrado La comida es un tema delicado para ella ¿Me devuelves el libro? Toma Ponlas debajo del taburete Vale Oye, Avdeeva No son suyas esas manzanas debajo del taburete Te ha salido genial Sí, chicas Tenemos un gran refuerzo ¿Conoces a Broshen? Los vi cuchicheando de algo No Solo vinimos en el mismo auto Oye Gracias Solo vinieron en el mismo coche Déjala, es buena chica Ya veremos Buenas noches No veo ninguna razón para la alegría Es mi moda Escuchen Escuchen Camaradas Antes de empezar el entrenamiento Quería decirles algo Primero Un buen francotirador Puede solo Sin ayuda Detener el ataque del enemigo Es poco probable Es poco probable Que ustedes lo consigan Tercero En dos meses Competimos con la escuela masculina de cadetes El camarada coronel Me ordenó que ganáramos No quisiera decepcionarlo Lo haremos Con honor ¿Alguna pregunta? No, capitán Perotón Atentos A la derecha Marchen El retroceso del rifle es menor Si se apoya en la correa Se hace así Pasen La correa Alrededor del codo Luego disparen Entendido Entendido El trasero está sobre el talón Mantenga la línea recta Entre la mano derecha Y el talón Entendido Si, capitán A ver si lo han pillado Disparen Vamos Fuego Karasik Es mi moba Bastante bien Maslova Adiba El gatillo Se aprieta con Dexan No han dado en el blanco Klimenko Excelente Karasik Si Eres obsesionada Con la limpieza No, para nada Veo que te encanta Lavarte Eso no está bien Es que me gusta Eres un pececito estúpido Tu brillo se ve A un kilómetro Si te ve un alemán Te pega un tiro En la cabeza Y adiós Maslova ¿Qué clase de músico eres? Eres sorda como una tapia Te he dicho mil veces Que el sol es tu amigo Solo cuando está a tu espalda Y tú te acuestas contra el sol Tu visor brilla Mi rayito de sol Es fácil descubrirte Y si te ven a Dios Debería mandarte a un chequeo médico Smirnova ¿Estás coqueteando conmigo? Eso lo crees tú Tengo un novio ¿Por qué estás tumbada así, eh? ¿Qué pasa? ¿Han decidido volverme loco? ¿Es que no aprenden nada? Avjiva Estudiaste ingeniería, ¿no? Sí Eres un ingeniero de mierda No sabes calcular las consecuencias Dispara ¿A dónde? Lo eliges Smirnova, Maslova o Karasik Dispara al aire, tonta ¿Acaso no te he dicho Que no pongas el cañón En la hierba seca Y la arena? Ahora todo esto está en el aire Te descubrirán los francotiradores Y los artilleros también Y te harán pedazos Idiota Buen intento, Climenco Pero demasiado voluminoso La próxima vez Camúflate mejor ¿Entendido? Sí, Capitán ¿Por qué siempre se burla de nosotras? Sí Nos llama tontas Gallinas Y pececitos estúpidos Chicas, no lo está haciendo por diversión Es por nuestro bien ¿En serio? Es Capitán Pero no tiene condecoraciones Ni siquiera una medalla O un galón de herido Habrá estado en combate Se habrá hecho amigo de nuestro coronel Y así consiguió este puesto tranquilito Sí Toma A decir verdad Estoy harta Somos voluntarias Estamos aquí para defender a nuestra patria Y nos tratan sin respeto No es justo Lo mismo digo Shura Dile que deje de portarse así ¿Por qué me miran así? Bueno Parece que le gustas Seguramente te va a estar bien considerada Seguramente te va a escuchar Él te hará caso ¿Pero qué están diciendo? Shura Ya basta Tienen razón Hay que decirle al Capitán Que se está portando mal El jefe del pelotón soy yo Iré yo ¿Puedo ir contigo? Claro Déjalo Lo acabo yo Sergei Vasilievich Ponte en mi lugar Entiéndeme Por favor Entiendo Pero tengo órdenes Somos soldados Cumplimos órdenes Entonces Te lo diré directamente Pediré ayuda A unos amigos Del cuartel general Claro Adelante Si te ayudan No pondré objeciones Igor Para Espera Ahora Encontraremos al bastardo Él sabe Donde estás Camarada Capitán ¿Está bien? ¿Qué pasa? Estoy bien Estoy descansando En mi tiempo libre Váyanse Y hagan algo útil A sus órdenes Vamos Shura Para preparar las gachas Necesitaremos un vaso ¿Y qué más se necesita? Cuéntame la receta Leche Shura Date prisa Le gastar del desayuno Camarada Capitán Permiso para hablar Habla No me alabe Por favor Las chicas creen Que tengo una relación Especial con usted Vale Que lo crean Que te tengan envidia No veo nada Que envidiar Te he entendido Climenco Puedes retirarte Sí Capitán Estudié los resultados De las pruebas O esperaba La preparación física Del pelotón Es horrible Así que Hoy empezamos Con la carrera Cinco kilómetros Tiempo Climenco Un paso adelante Estás libre Puedes ir al cuartel A descansar Tu preparación física Es buena Todas las demás Giren a la izquierda A correr Marchen Pero camarada Capitán Si le pedí Recuerda Climenco El francotirador Siempre está solo No debe depender De las opiniones De los demás ¿Quieres ser francotiradora? Hazte la idea Puedes retirarte Alinear Firmes Alto ¿Quieres ser arrestada Por el incumplimiento De las órdenes? Ha dicho que estoy libre Quiero dedicar Mi tiempo libre Al entrenamiento ¿Te crees lista? No Solo cumplo su orden Muy bien Aquí tienes otra orden Quédate aquí Treinta minutos Luego ve al campo De formación ¿Entendido? Sí Capitán Adelante entonces Camarada Capitán ¿Cómo sabré Que ha pasado media hora? Por el sol Bueno, ahora lo ves Es buena chica Son tal para cual Peor para ella Él es un borracho El vodka le comió los sesos Y se está vengando De nosotras No de ella ¿Es piloto? Sí Pradas estudiantes La clase ha terminado Para 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 ¿Qué haces? Tranquila No de ella ¡Siutto! ¡Suscríbete! No se puede disparar a los prisioneros. ¿Y qué será de ella? La echarán de la escuela. Mejor para ella. No puede disparar. Quizá no podrá disparar en el frente. ¡Dasha! ¿Qué? Pelotón, alinear. El camarada coronel y yo decidimos no castigar a Abdeba. Gracias. Y no es que seamos buenos. Es porque su pelotón es un desastre. Todas, excepto Climenco. ¿Climenco? Sí, capitán. Serás sargento. Así es, enhorabuena. Ve y descansa. Nos vemos mañana con el camarada coronel. Quiere que seas... instructor. Pero no quiero. ¿Acaso te pregunté qué querías? No. Ve a descansar. Muévete. Vamos. A sus órdenes. Abdeba, tendremos que castigarte de alguna manera. Ahora eres soldado, ¿entendido? Sí, capitán. Una cosa más. Aquí hay una carta con una dirección. A ver, ¿quién es la más sensata? Karasik. Toma, léela en voz alta. Es del hospital. Sí. De Podolks. Está cerca de aquí. Recojan sus cosas y diríjanse allí. Cuando llegas, entregas la carta al doctor Samuel Abaguen. Trabajarán de enfermeras. ¿Por qué de enfermeras? Somos francotiradoras. Francotiradoras. ¿Quién lo diría? Francotiradoras. Pronto será la competición, pero no me atrevo a participar con ustedes. Abdeba. ¿Cómo apuntaste al alemán? ¿Cómo la apuntabas? No habrías acertado estando a cinco pasos. Él ni siquiera estaba armado. Vaya mierda de francotiradora que eres. Francotiradora. Las demás tampoco son mucho mejores. Disparan mal. Se camuflan aún peor. Las descubrirán en Podolks desde Berlín. Capitán, ¿por qué dice esto? Es usted un oficial, pero nos trata como si fuera un tirano. No puede hacerlo así. Y si lo olvidó, déjeme que se lo recuerde. Aquí todas somos voluntarias. Si quisiéramos ser enfermeras, lo seríamos. Sí. Y mucho depende del profesor. Si fracasamos, es su responsabilidad. He dicho que vayan al hospital. A sus órdenes. Chicas, lo he oído todo. ¿Qué te importa, instructora? No puedo ser instructora. Debo ir al frente. Pero nos envían al hospital. ¿Y qué? Se rinden. Sí. Capitán, permiso para entrar. Entra. ¿Están las chicas expulsadas oficialmente? Todavía no. Entonces... He dicho todavía. Hablaré con el comandante. Antedataremos la orden de la expulsión. Camarada, capitán. Me preocupo por el país. No tienen el don de francotiradores. ¿Qué puedo hacer? Pero sacar los urinarios en el hospital lo puede cualquiera. Al menos serán útiles. Camarada, capitán. La escuela tiene un reglamento. Si no hay una orden oficial, las chicas siguen siendo cadetes. Con todos sus derechos y obligaciones. Klimenko. ¿Podrías llegar a ser instructor? Permiso para seguir con el entrenamiento. Adelante. Ahora iré, sargento. Toma el mando del pelotón. A sus órdenes. Ah. Saquen la basura. Chicas. La situación es difícil. Pero no desesperada. Ahora somos un equipo. Tenemos que serlo. Tenemos que apoyarnos para demostrar que somos francotiradoras. Y lo somos. Grita, recuerda respirar. Dispara mientras exhalas. Vamos. Vamos. El cañón de tu rifle vibra. Fortalece los brazos. Vamos. Agárralo y sujeta con los brazos rectos. ¿Y por qué no nos llamaron? Muévete. Muévete. Una vez más. ¡Ah! 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 ¿Por qué han parado? La competición es en diez días. ¡A la pista de camuflaje! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Postura de tiro sentado! Mina, hay que gatear cuando se mueve la hierba, como ahora. Venga. Las chicas disparan genial, ¿no? Buena preparación. Sí, sí. ¡Entre! Cadete Karasik, ordene, camarada capitán. Bien, Karasik. Siéntate. Aquí esperas. Sírvete. Es papilla, pan, carne. Es cerdo. El trocito más grande es para ti. Tiene más carne. Ese. Quería hablar contigo. Es más fácil hablar con algo de vodka y comida. Me vamos. Venga. Por la victoria. ¡Ah! La competición es mañana. Hazme un favor. Pero es solo entre nosotros. Dispara. Pero... Mal. O sea... No des en el blanco. ¿Lo entiendes? No, camarada capitán. Usted mismo nos enseñó. Sí, les enseñé. Pensé que seguiría enseñándoles. Pero no. Quería estar en Moscú o aquí. Me ha llegado la citación para ir al frente. Quiero vivir, Karasik. ¿Entiendes? Vivir. Ya estoy harto del frente. Nuestro comandante y el de la escuela masculina apostaron el reloj. ¿A quién iba a ganar? Acordé con el otro comandante. Me haría un favor si perdiéramos. ¿Entiendes la situación? ¿Me quedaría aquí? ¿Entiendes? Entiendo. Es bueno que lo entiendas, Karasik. Eso está bien. Venga. Por la comprensión. No, gracias. No te preocupes. Yo sabré agradecértelo. Voy a pedir por ti. Te quedarás aquí en el almacén de suministros. Nunca pasarás hambre. Como en Leningrado. Durante los dos inviernos del asedio. Es verdad que allí comían pegamento de carpintería. ¿Verdad? ¿Ves? Aquí se está bien. Se está perfectamente. Tres comidas por día, según el horario. ¿Qué me dices? Camarada capitán. Permiso para irme. Necesito repasar las tablas. Entiendo. Necesitas tiempo para pensar. Tómate tu tiempo. Y esto... Es para que pienses mejor. ¡Vamos! ¡Sujétala! ¡Suéltame! Mamá, Lloba, hola. He traído pan. Ella no quiere jugar. Mamá. 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 ¿Qué ha pasado? Mamá. 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 Había chicos muy malos ahí. En la calle Gurujova. Los pegué con mi masa. Y... me escapé. Mamá. 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 ¿Qué pasa? Así que no es solo un borracho un borde, sino también un cobarde. Lo odio. El país está en guerra, todos deben luchar. Así que mañana hay que ganar. Shura Shura, ¿qué pasa? Sí, tenemos que hacerlo Lo haremos A ganar Camaradas cadetes Durante tres años, nuestro país está luchando contra los invasores fascistas Las tropas soviéticas están expulsando a los fascistas de nuestra tierra Todo el pueblo soviético está luchando Pero hay soldados que hacen una contribución especial a nuestra victoria Me refiero a los francotiradores Pronto las enviarán al frente para matar al enemigo La sola mención de francotiradores horroriza a los nazis Ellos se esconden en las trincheras Saben que recibirán un disparo Preferiblemente en la cabeza Les hablo a ustedes, graduadas de la escuela de francotiradores Las competiciones de hoy tienen que demostrar Que están listas para vencer al enemigo Pero hay algunos, camaradas Que dudan que una mujer pueda Competir con un hombre Demuéstrenles que se equivocan Enhorabuena Y que gane El más fuerte Pelotón Firmes A discreción Empezamos Adelante Primero el disparo Luego el camuflaje No se preocupe si pierde, camarada coronel Desde los antiguos griegos Se sabe que la guerra no es para las mujeres Ya veremos Capitán, de órdenes Oficiales A sus órdenes Pelotón A la línea de fuego Marchen Qué tonta Incluso si son buenas en el disparo Fallarán en el camuflaje ¡Suscríbete! ¿Qué le parece, instructor? Buen trabajo Enhorabuena, chicas Cuando empezaron a disparar Pensé que perderíamos Pelotón La cena es en media hora Vengan arregladas A sus órdenes Chicas ¿Hemos ganado? Eso parece ¡Hurra! ¡Shura! 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 ¡Bien hecho! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Uuuh! Bueno Pues eso Tengo un brindis Chicas Mis queridas cadetes Les agradezco esta victoria Han hecho feliz a su comandante Y me harán aún más feliz Cuando en el frente Ustedes les hagan huir A los alemanes Pero el momento más feliz Para mí Será cuando regrese Del frente con vida Por mis chicas Queridas mías ¡Hurra! 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 Vamos, Svetka Vamos, querida Te dije que te arreglaría Cumplí mi palabra, ahora te toca a ti Ahora no me falles ¡Klimenko! Te has acercado por Barlovento Te he olido a distancia No uses perfume en el frente ¿Qué querías? Hay cena y vino en la cantina Sí, lo sé Todos están con sus instructores y nosotras solas Así que después de todo, me extrañan ¿Y a ti te enviaron como negociador? No, he venido por mi cuenta Y las chicas no sospechan que usted las enfureció para que ganáramos Al menos lo entendiste tú Así que ve a decírselo ¿No quiere hacerlo usted? Quizá sea la última vez que nos ve No quiere hablar de corazón a corazón Y explicar que usted es tan duro por nuestro bien No me lo van a creer Soy un tirano y un borracho Es lo que piensan, ¿no? Sí Ahora Pero si va ahí y habla ¿Quién sabe? ¿Y por qué lo haría, Climenko? Está usted más solo que la una Le gusta vivir así Es que no... No le resulta difícil Difícil ¿Qué crees? ¿Me hablarán amablemente? Si voy ¿Qué piensas? ¿Crees que lo harían? Claro que sí Bien, vámonos Intentaré integrarme Vaya, Climenko No has aprendido lo más importante Estamos en guerra Eres francotiradora El francotirador siempre está solo No confíes en nadie Siempre está alerta No le des la espalda a nadie Está claro Esté siempre alerta Dame la mano ¿Qué te den? ¿Cómo le hablas así a tu oficial? Habla, según el reglamento Capitán Permiso para retirarme Escucha Diles que no beban demasiado vino Mañana habrá que levantarse temprano Para tomar el tren Disculpe, camarada Capitán Pero ya no estamos bajo su mando El curso ha terminado Mañana vamos al frente Decidiremos nosotras mismas Cuánto beber Yo voy con ustedes ¿Qué? Pues eso Ya no soy reservista Me nombraron jefe de su pelotón ¿Está claro? Todavía estás aquí Vete Vete Sí, capitán No esperaba Que a tus chicas Las mandaran A un sitio Tan peligroso ¿Quién necesita francotiradoras En un sitio tranquilo? Sabes perfectamente Lo importante que es Mantener la defensa En este sector Mi oferta Sigue en pie Solo tienes que decir Una palabra Y te quedarás aquí André Has hecho mucho Por la patria Deberías dejar de luchar Por la victoria Camarada coronel Revisa el tocador A sus órdenes Pero si lo han registrado todo ¿Ha sabido algo De su marido recientemente? No ¿Alguna carta O mensajes? No, está en cautiverio No puede ¿Ha recibido algo Su hija mayor? No No puede Ahora está Ahora está En la escuela De francotiradores ¿Qué hay? Nada Eso Ya lo sabemos Ni 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tijonov, ¿puedes caminar? Sí, claro. Entonces vamos. Tómalo como un regalo de músico a músico. ¿Dónde conseguiste un acordeón? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Alguien te lastima ahorita. ¡Ataque aéreo! El ángulo de base es de 20 grados. Alcanzo 24. ¡Al combate! ¡Aquí! ¡Corre, chicas! Por aquí. Por aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Son ustedes el refuerzo? Sí, comandante. Sí, comandante. Soy el coronel Reviakin. Salgan. ¡Vuelan alto esos bastardos! No vuelan con un ángulo de ataque. Pasarán de largo. Bueno, señoritas. ¿Están aquí para luchar o para ligar? ¡Para luchar! ¡Para luchar! ¡Para luchar! Pensé que nos habían enviado a unas novias de guerra. Sin armas, pero con acordeón. Pedí francotiradores adecuados. Vale. No irán a la primera línea. Durante la primera semana. Cámara de coronel, permiso para hablar. ¿Por qué no iremos a la primera línea? Porque no conocen la regla de oro. Un soldado sin arma es una presa. Pueden ir sin ropa interior, no importa. Pero el rifle hay que llevarlo siempre. Aléjense de los alemanes de momento. Vayan acostumbrándose. Y que no haya citas. Si se enrollan, se olvidarán de la guerra. Camarada coronel, permiso para hablar. Habla. No volverá a pasar lo de los rifles. Vinimos aquí para luchar. No nos esconderemos a espaldas de otros. Permítanos estar en la primera línea. Vale, ya veremos cómo son. Esto no es una escuela. Los fascistas saben disparar. Cometer un error es fatal, ¿entendido? Sí, camarada coronel. Suerte. Se alojan en el edificio del cuartel general. Sigan a la oficial de guardia. A sus órdenes. Lo llevo. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Teniente Kopirov, jefe del Escuadrón de Reconocimiento. Teniente Kopirov, jefe del Escuadrón de Zapadores. Y ustedes, camaradas, preséntense, por favor. Jefe de Pelotón de Francotiradores, Capitán Broshin. Sargento Klimenko. Soldado Maslava. Soldado Smirnova. Soldado Avriyva. Soldado Karasik. Bien. Los alemanes tienen un francotirador. Mató a tres de los nuestros. El comandante del regimiento ordena tener cuidado en las trincheras. Se prohíbe asomarse o ponerse en pie. ¿Entendido? Gracias, camarada teniente. Pelotón. Atención. Nos colocamos a diez metros el uno del otro. Karasik, quédate aquí. Estudien el terreno neutral y preparen tablas de tiro. Si es posible, traten de descubrir al francotirador alemán. Si ven algún movimiento, disparen a Matara. No cometan errores. No jueguen a ser héroes. ¿Entendido? Sí, capitán. Adelante. Lo siento. Es muy grave. Sí. Le doy un consejo. Primero estimen la situación. Luego actúen. Si no, no van a durar mucho aquí. Qué fino. Karasik, Karasik. Sobreviviste al bloqueo y tienes miedo a las ratas. Precisamente por eso. Quédate aquí. Mantén los ojos abiertos. Rápido, vamos. Buen trabajo. Comida. Buen provecho. Gracias. Comida. Vaya glutones. Comida. Pásame tú ya. Gracias. Eres francotiradora, ¿no? Sí. Yo también quería serlo. Pero no me aceptaron. No pasa nada. Voy a ser explorador. Creo que me aceptará. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Es mi tercer día. Para mí es el primero. No te preocupes, hermana. Te acostumbrarás. Tengo que irme. Tenderse. Todo el mundo abajo. Busquen el humo de los disparos. ¿Has visto algo? Vale, siéntate un rato. Klimenko, ¿qué ves? Nada. Tengo que recoger la olla. ¿La llevas? ¿Qué hay ahí? Parece un perro. Sí, es un perro en el terreno neutral. Sin miedo, sargento. Veo a un enemigo. ¡Fuego! Están salvando a un perro. Klimenko. Klimenko mata al enemigo. ¡Klimenko! Hacer algo incorrecto es lo peor. ¡Fuego! ¡Es una orden, Klimenko! Yo soy soldado. Klimenko dispara. ¡Abra fuego! Están salvando a ustedes. ¡Fuego! Es un enemigo. ¡Klimenko! El tuyo sigue vivo. Si no los mato yo, me matan a mí. ¡Klimenko! ¡Más lo va! ¡Fuego! 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 ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! Hay un perro. ¡Hay que salvarlo! Matar por primera vez Es muy difícil Es normal El problema es que Tu indecisión nos ha afectado hoy Da igual si ese alemán muere en su trinchera O sobrevive Es uno más o uno menos Pero llegará el momento, Climenco Cuando tu vacilación o incapacidad de apretar el gatillo Te cueste tu vida O la de tus camaradas Total No voy a esperar a que te maten a tiros O seas juzgada He decidido Que estés de enfermera a partir de mañana Camarada capitán Soy francotiradora Un francotirador que no puede disparar al enemigo Es una mierda No es francotirador No está tan mal después de todo, Climenco ¿Qué? El hecho de que no puedes disparar a un ser humano Camarada capitán Quiero ser francotiradora Quiero luchar contra el enemigo Quiero demostrar que puedo defender mi patria Convertirme en un héroe ¿Qué? Climenco, estás aquí por las condecoraciones No, camarada capitán Es que mi padre Tu padre fue capturado Leí tu expediente ¿Y? Sospechan que se rindió voluntariamente Es importante que en mi familia haya un soldado Tengo a una madre A mis hermanos pequeños Por si algo sale mal ¿Algo como qué? Camarada capitán No volverá a pasar Ha dicho que la primera vez es la más difícil La próxima vez Lo haré sin vacilar ¿Hacer qué? Dilo en voz alta Matar Rita, ¿por qué no comes? ¿O eres un héroe? Dos alemanes matados en tu expediente ¿O no estás contenta? Sí, lo estoy No, en serio, estoy feliz Pero da miedo Hay una persona y ya no la hay No es una persona, es un fascista ¿Te apiades de ellos o qué? ¿Se te ha olvidado a cuántos soviéticos mataron? ¿Y cuántas ciudades arrasaron? ¿Verdad, Mina? Sí Los fascistas deben pagar por todo Tengo viejas cuentas que saldar con ellos Y no soy la única Conservatorio Tócanos a río ahorita ¿Ahora? ¿Para qué? Porque estamos perdiendo el tiempo en tonterías ¿Saben cuánto duro un regimiento de infantería en una ofensiva? ¿Cuánto? Un mes Solo un mes Rita, toca Das ¿Vamos a bailar? No quiero, bailen ustedes, yo me quedo aquí Cuando te cases con Nicolai también te quedes sentadita Venga, te enseñaré si no sabes Vale, no Venga Vale Le invito a un baile ¿Me permite? Ja, 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 ja Caras, ¿y por qué estás sentada? Venga. Yo tampoco sé bailar. Mi mamá no me dejaba. Luego estalló la guerra. Venga, ven con nosotras. Venga, venga, vamos. Shura, venga. Además, era la mejor en tiro. Sergei Vasilievich, lo sé. Estudié el expediente de Climenko. No me interesan los resultados, sino su opinión sobre ella. Usted es una persona intuitiva y con experiencia. Quizá notó algo. Sí. Noté que Climenko es una luchadora. ¿A qué vienen todas estas preguntas? Hay una solicitud de Moscú. Pidieron investigarla. ¿Por qué? Sergei Vasilievich. Si lo piden, tendrán sus motivos. ¿Es todo lo que puede decir? No, no es todo. Le escucho. Comuníqueles a los de Moscú que están buscando enemigos en el lugar equivocado. El enemigo está detrás de la línea del frente. Aquí todos están de nuestra parte. Lo haré. Pelotón, atención. Descansen. ¿Alguna buena noticia? No hemos encontrado el escondite del francotirador alemán. Seguiremos con la búsqueda mañana. Vayan a descansar. ¡A sus órdenes! Climenko. Váyanse. Llega. Te mandaron a vigilar el almacén. Pasa por la mañana y te doy provisiones. Para todo el pelotón. A sus órdenes. Aquí hay carne, galletas, incluso café americano. ¿Es todo eso para nosotras? Es para ti, no para tu pelotón. Tengo contactos. Podrían reasignarte aquí. Todo esto será tuyo. Pero tú también deberías agradecérmelo. ¡No! ¡No te muevas! ¡Suéltame, bastardo! Escucha, Basia. Soy Dima. Te diré una cosa, Basia. Como mi compañero de combate. No he podido superar eso de ser posesivo. Si tocan lo que es mío, me enfurezco. Ya lo veo. ¿Qué es lo que ves? Me he equivocado. La chica es suya. Disculpe, no volverá a pasar. ¿Eso es todo? Ah, claro. Llévense la comida. Para todo el pelotón. Claro que sí. Claro que sí. Hay carne, galletas... También tiene café. Americano. Sí, todo eso. Ahora lo traigo. Y mucho. ¿Me permite? Pasa, Climenco. No pares. Ponlo en la mesa. ¿Cómo supo que ese sargento iba a...? Un buen francotirador lo sabe todo. Gracias por ayudarme. ¿Cómo sabes que quería ayudarte? Quítate la gorra. Vamos. Quítate la gorra, Climenco. El rifle del hombro también. La camisa también. ¿Pero qué dice, camarada capitán? ¿Qué pasa? Como tú haces todo lo que te piden. Como se atreve. ¿Y qué es lo que acabo de escuchar en el almacén? No, no, no me toques. ¿Crees que eso es un no de verdad? Si es no, es no. Desnúdate, Climenco. Casi te entregas a esa rata de almacén. ¿Y a tu capitán qué? Debo ser el primero. ¡Atrás! Eso se parece más a un no. Mira, Climenco. Te contaré un pequeño secreto militar. Hay muchos... Hay muchos bastardos entre los nuestros. También un montón de tontos. Te van a vender con mucho gusto. Entre ellos, militares de todos los rangos. Te enviarán a la muerte sin pestañear. Confía solo en ti misma. Resiste sin hacer caso a los rangos. Si no entiendes una orden, pide que te la expliquen. Si te cruzas con un salvaje y loco de verdad... Para eso está el rifle. El tribunal te absolverá. Si no, es mejor morir por tu verdad... que por la tontería de otro. ¿Entendido? Sí, capitán. Puedes retirarte. Es para todos. Claro que es para todos. Creo que Broschen te salvó porque te tiene afecto. No. Él partiría la cara a ese tipo por cualquiera de ustedes. ¿O me equivoco? Chicas, creo que la gente como Broschen es incapaz de amar. Bueno, eso se aprende. He oído que en África... ...hasta enseñan a los monos a tocar el piano. No. Chocolate. Chocolate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué sonríes, Klimenko? Ahora veo que usted puede cuidar de alguien. Los perros me gustan más que las personas. Claro que nos ocuparemos de él. ¿Por qué no estás en la cama? No quiero. Eres un soldado. ¿Sigues el reglamento? No tus deseos. ¿Entendido? Sí, capitán. Pero puedo aprovechar mi tiempo libre como me dé la gana. Tengo derecho. No lo tienes. Si no duermes lo suficiente, no disparas bien. Entiendo. ¿Puedo retirarme? No. El plano del terreno neutral lo has hecho tú. Sí, capitán. ¿Para qué? Tengo una idea. Cuéntamela. Yo sujeto al parro. Aún no hemos descubierto al francotirador alemán. No. Aquí es donde mató al soldado. Sí. Y aquí es donde la rata asustó a Amina. Pero el alemán no disparó. ¿Quieres decir que algo le impidió verla? Sí. Probablemente fue a la torreta del carro quemado. Aquí ha erizos antitanque. Por lo tanto, su escondite está por aquí. Mañana comprobaremos tu idea. Toma, da de comer al perro. A Bala. Bala. Vale, va a ser Bala. Dale de comer a Bala. ¿Esto es tuyo? Sí, gracias. Buena chica. Aquí. No quiere. Cuidado. Saludos, camaradas. ¡Hola! Rita, ¿puedo hablar con usted? Buenos días, Rita. Buenos días, cámara deteniente. Es para usted. La recogí durante la incursión nocturna. Muchas gracias, pero no me gustan las flores. Eso no es verdad. A todas las mujeres les gustan. No sé cómo a todas. Déselas a otra persona. Correo. Camarada. Camarada, ¿nos trae algo? No les traigo nada. Es solo el correo. ¿Hay algo para nosotras? Chicas, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Dos días. Es demasiado pronto. Ni siquiera están en la lista. Nadie sabe dónde están. Por favor, alguien podría saberlo. Makrushin, Afanasyev, Mikhailov... ¿Son ustedes? No. Hay un paquete para el Capitán Broshin. ¿Lo conocen? Sí. Entréguenselo, por favor. Dasha. ¿Qué ha pasado? Hace tres meses que no recibo cartas de cola. Hoy tampoco. Ya has oído al cartero. Aún no estamos en la lista. Sus cartas estarán por ahí. Ya te las enviarán. Leí en un periódico que en su sector de la situación es complicada. Hay muchas bajas. En nuestro bando. Y se lo matan. Es mi novio. Shura lo amo. Lo amo. Todo va a estar bien. ¿Me oyes? No llores. No llores. Abandonar el terreno neutral. Lanzaré un cohete de señales blanco. La artillería abrirá fuego y ustedes nos cubrirán las espaldas. ¿Entendido? Sí, Capitán. Adelante. Camuflen las caras. Háganlo bien. Para que no nos descubran. Espaldas. Espaldas. El primer barrio. Es para las ratas. ¿Es tóxico para las personas? No. En mi restaurante, lo echaban en el almacén. ¿Trabajaste en un restaurante? ¿De cocinero o de camarero? De pastelero. Qué bien. Mina. ¿Qué? ¿Dónde? Me llamo Mina Karasik. Teniente Prokhorov. Sensible y serio. Ya veo. No, 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 no. ¿Quién está? ¡Abran fuego! ¡Livenko, sígueme! ¡Livenko! ¡Livenko, sígueme! ¡Livenko, sígueme! ¡Cámara de Capitán! ¡Cámara de Capitán! ¡Llévala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, Karachi! ¡Para! ¿Adónde vas? ¡Vuelve a la tinchera! ¡Dónde vas sin casco tonta! ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Soldado Maslova! ¿Puedo hablarle un momento? ¿Cómo está su amiga? No lo sé, vamos a visitarla La situación es muy tensa aquí Como somos soldados del Ejército Rojo no podemos desanimarnos En absoluto Perfecto Van a traer cine a la unidad de al lado Un cine portátil La invito Espero que le guste, Chapaef Me lo sé de memoria No lo creo ¿Quiere ir? Si lo sabe de memoria, yo haré lo que me pida Cámara deteniente, veo que no entiende Se lo diré directamente No se ofenda No haré ningún sitio con usted Por favor, no me invite más Vale Daja Hola Hemos hablado con el doctor Dice que tuviste mucha suerte Daja, puedes oírnos La bala solo te rozó la mejilla Tu vida no está en peligro Todo va a estar bien Te curarás Y luego te darán de baja del ejército Te irás a casa A tu pueblo Denme un espejo Tal vez luego Denme un espejo Disculpe, ¿tiene un espejo? Sí, por supuesto Muchas gracias Tendremos los niños más guapos del mundo Igual que usted, estimada Daria Nikolajna Primero me pides la mano Y yo lo pensaré Mírala, tiene que pensar Te casarás conmigo No podrás evitarlo Hola Qué tonto No voy a ir al pueblo Asustar a las vacas Conseguiré un trabajo en la fábrica de la ciudad Vale, eres ingeniero Tendrás contactos Claro Pues me darás alguna dirección Luego Tengo sueño Discúlpenme, chicas Vamos Tendremos Quizás Deberíamos decírselo a su novio Kolia Él le escribirá Él le escribirá una carta de apoyo Y si no escribe Y si no la quiere así, con cicatriz Si la ama, le escribirá Y si no le escribe Es un miserable Hay que prepararse para lo peor así no habrá desilusiones No, chicas, creo que no deberíamos escribirle ¿Cómo consiguió sobrevivir al alemán? Yo misma vi el humo del disparo Todos dispararon en esa dirección Entonces Brochen estaba equivocado ¿A qué te refieres? Será capitán y sabrá muchas palabrotas Pero no tiene experiencia en combate Por eso el alemán lo engañó ¿Y cómo lo engañó exactamente? Miren, en la escuela escuché que los alemanes Atan una cuerda al rifle El francotirador se esconde en un sitio El rifle lo colocan en el otro Él tira de la cuerda y el rifle dispara Lo vemos y disparamos Así nos descubre Y dispara contra nosotros Brochen conoce esa táctica ¿Sura lo estás defendiendo? No Es que el problema no está en él Muy bien Es que Brochen no sabe de combate y nos mete en problemas Vale, vamos a cenar Vámonos, camarada Bala Te buscaremos un huesito Entra Camarada capitán He estado pensando por qué el alemán sobrevivió Puedo contarle mi hipótesis Adelante Cuenta tus ideas Siéntate, Climaco ¿Y bien? ¿Y si el alemán está en un sitio blindado? Con una ranura para el rifle Entonces, no le importa que le disparemos Vale, eso es algo Has empezado a pensar, Climenko Si el alemán realmente está en un fortín Podemos pedir a los tapadores que pongan un cable trampa Cuando entre, lo volarán en pedazos Climenko ¿Te he dicho que no creas que el enemigo es más tonto que tú? No Pues te lo digo ahora El alemán se dará cuenta del cable en su fortín Entonces, que pongan una mina en nuestro lado No un cable Cuando empiece a disparar, daremos tiros a la mina para hacer volar su fortín Es un gran plan ¿Pido a los tapadores que pongan una mina? No, la he puesto yo Yo mismo Lo atraparemos mañana ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Quería divertirme un poco Esperaba que dijeras algo estúpido Permiso para retirarme Espera Tú Has hecho un buen trabajo, Climenko Lo has entendido Te lo agradeceré oficialmente delante de los demás No lo haga delante de todos Las chicas están enfadadas porque le apoyo ¿Están enfadadas? Tienen razón No deberías apoyarme Usted debería hacerlo ¿El qué? Debería contar algo de su vida Ni siquiera sabemos si estuvo en el frente o no Bien, olvídate del agradecimiento ¿Eres tú la que habla alemán? Sí, Capitán ¿Qué dice aquí? Kurt Bengler Es su héroe Los periódicos alemanes lo mencionan de vez en cuando Eche un vistazo Tengo que saber dónde está ahora ¿Está claro? Sí, Capitán Adelante A sus órdenes Soy yo otra vez ¿Cuándo se dará cuenta de que no estoy libre? ¿Y qué? Mi amante es un general Vaya ¿Y qué? Él se enterará, le degradará y enviará a un batallón disciplinario ¿Y qué? No me da miedo ir al batallón disciplinario por ti Eres un idiota, Capelov Eres un tonto de remate Derecho Cualquier ¿Qué pasa? ¿Dónde aprendió esto, capitán? Bueno, estuve casado con una actriz. Nos divorciamos antes de la guerra finlandesa. Lo siento, no lo sabía. No, no lo sientes. La vida sigue. No se detiene. A veces crees que se acabó. Pero no. Es solo el principio. Lo principal es estar abierto a todo lo nuevo. ¿Estás lista? Voy a pegar una postal en la mina. Es para no fallar y disparar a mansalva. Haz explotar al bastardo con un solo disparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agacha la cabeza. Capitán. Hemos asomado los cascos varias veces. Él no dispara. Tenemos al bastardo. Enhorabuena. Buen trabajo. Pelotón, síganme. ¿Camarada Brochi? Sí. Semyonov, corresponsal de la Estrella Roca. Agacha, sí, corresponsal. Debo sacarle una foto a usted y a su pelotón. Es para el periódico. Aquí estamos. El cuartel general les ha enviado las medallas. Pónganselas. No, por favor. ¿Por qué no? Voy a escribir un artículo sobre usted. ¿Cómo estaba bajo bombardeo cuando lo llevaban al hospital? ¿Y cómo recuperó luego sus órdenes? Climenco, ayúdame. ¿Ustedes? ¿Qué están mirando? No tengo ninguna pintura rara en la cara. Pesadas. Bueno, ¿qué? Chicas, vengan aquí. Pónganse un poco más cerca. Siéntese delante. Pelotón, más cerca. Vamos. ¿Hay que sonreír? ¿Por qué no? Vale, está bien. Atención. Uno, dos, tres... Camarada capitán, permiso de hablar. Esperen en el cuartel. He encontrado lo que estaba buscando. Ponen que está en el sector vecino. Genial. Las enfermeras son útiles en la guerra. Puedes retirarte. Sí, capitán. No. No. ¿Qué pasa? Teniente Thacks Comandante Wendler Es un honor luchar junto a un francotirador tan famoso He oído que el propio Führer se maravilló de su heroísmo No podía imaginar que le asignarían aquí Este sector tiene una importancia estratégica Me ordenaron Ordenar a los francotiradores rusos Su nombre me suena también Fue el miembro del equipo olímpico de tiro Es un honor que esté aquí Gané la medalla de plata en tiro de pistola Debo decirle algo Siempre seguí sus actuaciones en la universidad Lo seguía por radio Es mi mejor aprendiz Estoy seguro De que obtendrá el oro cuando ganemos a los rusos Thacks Contamos con el mejor búnker Por supuesto Les acompaño Síganme por favor Aquí vivía el francotirador anterior Schultz Desafortunadamente los rusos lo cargaron Nos enfrentamos a jugadores hábiles Eso parece Un animal inteligente hace que la caza sea más interesante Es un animal inteligente hace que la caza sea más grande Veo el objetivo No es el objetivo Es un cebo Los rusos siempre se ayudan unos a otros A esperar Ahora va a doler ¿Cómo estás? Gracias hermana Mejor Hay un herido en el terreno neutral Es uno de los exploradores Anoche los alemanes abrieron fuego de mortero contra ellos Está desangrándose Necesita ayuda Bihrof Busca al oficial y comunícaselo Morirá desangrado antes de que encuentren al oficial ¿A dónde va Shura? Cúbreme Hola guapa No dispares ¿Por qué? Los francotiradores rusos no saben que estamos aquí Si disparas se darán cuenta y empezará la cacería Estamos aquí para disparar Lo haremos Pero primero hay que acabar con sus francotiradores ¿Está claro? Sí, señor Soy amiga Monteros No pasa nada Me desmayé Espera Ahora Estarás bien Espera Ahora vienen los soldados Y te llevan Y te llevarán al hospital Te darán aguardiente Y entrarás en calor ¿De verdad? Sí, claro que sí Hijos ¿Cuántos tienes? Tres ¿Cómo se llaman? Se llaman Vasily Y Alexei Y la hija Listo ¿Y la hija? ¿Qué? ¿Te llaman Amén. 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 Sí, Capitán. Ya voy. Clímenco, ¿qué crees que estás haciendo? El herido necesitaba ayuda. Le ayudé. Como pude. No puedes disparar, pero puedes usar la cabeza, ¿no? Y si tienen un nuevo francotirador, te habría matado sin más. ¿Por qué está preocupado por mí, Capitán? No estoy bajo su mando ahora. Qué tonta eres. Qué tonta. O es... ¿por qué se lo está tomando como algo personal? ¿En qué estás pensando, Clímenco? Necesitamos gente para ganar. Combatientes, si todos se ponen a correr delante de las balas, ¿quién luchará? ¿Está claro? Piensa con la cabeza. Media vuelta. ¡Marche! Sí, Capitán. Clímenco. Mayor Astayef. Servicio de contrainteligencia. Sígueme. Leí su expediente, Clímenco. Es increíble la mala suerte que tiene. Tenía buenos resultados en la escuela de francotiradores. Sin embargo, en primera línea, tienes un fracaso tras otro. No puedes disparar al enemigo. Y resulta... ...que tampoco puedes salvar a los tuyos. Camarada mayor, el herido perdió mucha sangre. Pasó ahí la mitad de la noche. ¿Estuvo allí tanto tiempo? Y murió justo cuando apareciste. Camarada mayor, ¿qué quiere decir? Quiero decir, Clímenco... ...que tu incapacidad para disparar al enemigo, teniendo en cuenta tus lazos familiares... ...plantea muchas preguntas. La primera, ¿por qué estás aquí? Estabas exenta, pero te fuiste al frente. Estoy aquí, camarada Capitán, para defender mi patria. La defiendes de forma rara y poco eficiente. ¿Cómo puedo? Márchate. De momento estás libre. Hoy la cacería ha salido mal, ¿verdad? Sí. Los francotiradores rusos se camuflan muy bien. No averiguamos dónde estaban. Rastreamos a la fiera. ¿Sí? Ordenes a los zapadores que pongan cohetes de señales aquí, aquí y aquí. Si los rusos mueven los cables, veremos por dónde salen al terreno neutral y dónde están sus escondites. A sus órdenes. Camarada Teniente, permiso para hablar. Hable. Fui a un pueblo vecino para buscar algo de comida. Aquí tiene la crema agria. Harina. Azúcar. Y zanahorias. Al menos es algo. ¿Para qué es todo eso? Para hacer un pastel de zanahoria. No sé hacerlo, pero usted es pastelero. ¿Para qué quiere un pastel? ¿Cómo que para qué? ¿Para comerlo? Y tomarte con usted y con las chicas. Podríamos invitarle a Kopilov. Escuche, Mina. Váyase a dormir. A sus órdenes. Sea más seria. Estamos en el frente. Y usted pensando en tonterías, en pasteles y esas cosas. Creo que eso es lo que los alemanes quieren conseguir. ¿El qué? Que no disfrutemos de la vida y que estemos deprimidos como usted. Esta zona es segura. Hemos desactivado las minas. Permiso para entrar. Entra. Chicas, ¿está Maslova? Soy yo. Aquí hay una carta para usted. El cartero la dejó ayer. No tuvimos oportunidad de entregársela. Gracias. Pelotón. Escúchenme. Los exploradores dicen que vieron a un alemán cerca del Tokom. Tengan cuidado. Sí, capitán. Maslova. ¿Qué estás leyendo? Nada, le he oído. Repite lo que acabo de decir. Cuidado cerca del Tokom. Muchas gracias. No hay futuro. No hay futuro. No hay futuro. No hay futuro. T indicesан ההciliation, Estabas durmiendo No Volvamos Sí Sin ruido Estoy muy contenta de verte Rita, yo Estoy casada Perdona Van a disparar ahora ¡Rápido! ¡Al combate! ¡Ay! ¿Está bien? Sí, capitán Te lo advertí Ten cuidado cerca del tocón viejo ¿Qué te pasa? Lo siento Kurt, quería preguntarte una cosa ¿Por qué quieres esos periódicos rusos? Los rusos publican allí las fotos de sus héroes ¿Y qué? Esas fotos quedan bien en mi álbum Ya veo Entiendo que son como trofeos Recuerdo a cada uno de ellos A cada uno Han dado la señal Perfecto Perfecto Es aquí Los rusos se dirigían aquí Así que sus posiciones están en esta zona ¿Qué te pasa, Rita? Está así desde que recibió esa carta Chicas, estoy bien ¿Bien? ¿Cómo no has visto el cable? Si eres la más cautelosa Reconoce Tú no querías volver a meterte en un charco Ya todos están cansados de arrastrarse por el barro ¿Cuánto me gustaría calzar zapatos de charul Y dar una vuelta por las calles limpias? Es una buena idea ¿Y yo? Me haría una blusa a la medida Con un escote así Y las mangas Faroles Y con esa blusa Llevarías puesta Una falda Acampanada Así De larga ¡Sura! La verdad Es que con esa ropa hay que ir maquillada ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Polvo! ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Fabricado en Leningrado Toma ¿Y qué es esto? Puedo Pareces una auténtica española Carmen Chicas Mina, ayúdame ¿Sí? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 la! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pelotón! ¡Las quiero en cinco minutos en la calle! Arréglense Quieta No debe saber que estás aquí Jolines, tengo los ojos pintados Date prisa Mi querido amigo, mi amor, mi tesoro Camarada capitán, devuélvemela, es mi carta Silencio, firmes Ahora me doy cuenta lo mucho que significas para mí Y cuánto, cuánto te quiero Entiendo que te cuesta perdonarme Pero, perdóname No es justo que las personas nacidas el uno para el otro no puedan vivir juntos Camarada capitán, permiso para hablar Denegado No puede tratar así a las mujeres Ay, Maslova Estás perdiendo el tiempo, teniente No va a funcionar Tiene amante Es corresponsal De guerra Él le tiene preparado un buen sitio en Moscú Y puede llevársela allí Por eso eres tan feliz, Maslova Has pisado todos los cables durante la incursión Casi nos matas a todos Silencio ¿Sabes qué? Vete a Moscú Solo traes problemas Y tú, camarada teniente Te centrarás en tus asuntos, no en sus tetas Copilo, falto Camarada, coronel Todo está bien Todo está bien, señor Pelotón Atención Descansen Retírense Brosen siempre ha sido así No me importa, Brosen ¿Qué pasará con el teniente ahora? Le mandarán al batallón disciplinario Por haber pegado a un superior Qué estúpido No le di ningún motivo Pues deberías valorarlo Y mira cómo te defiende A otros les das mil motivos Y no te hacen caso Mina, por favor no me envidies Mi corresponsal de guerra está casado Dejó a su esposa por mí dos veces Pero al final volvió con él ¿Quieres ayudarle al teniente? Claro Brosen siempre hace las cosas por algo Si quisiera enviarte a Retaguardia Lo habría hecho Pero él solo leyó la carta ¿Para qué? Me da la elección Sí Cámara de Capitán Permiso para entrar Pasa No iré a Moscú Mientras que pueda lucharé Me olvidaré de mis problemas personales Se lo juro El teniente te ha impresionado Camarada Capitán Le he dicho que olvidaré De mis problemas personales Los he olvidado El teniente no tiene culpa Por favor haga algo por él No se merece ir al batallón penal Sí Camarada Capitán ¿Qué quieres? Pensaba que me juzgarían Pero usted lo ha arreglado No lo esperaba Muchas gracias No voy a disculparme No necesito tus disculpas Tienes que mejorar tus golpes Golpeas como una niña Lo juro Vaya explorador Mira Ni siquiera tengo un moretón Retírate A sus órdenes Has decidido luchar Es digno de elogio Mañana las llevaré Al terreno neutral Ve a descansar Sí Gracias por no disculparte No hay de qué ¿Puedo hacerte una pregunta? Es sobre el corresponsal No por favor Alíjate de mí Porque solo traigo problemas No podemos usar los escondites de antes Los alemanes los buscarán Donde Maslova hizo explotar el cohete Sigan en las trincheras Piensen en nuevos sitios para los escondites ¿Entendido? Sí Capitán Adelante Si ves un objetivo en las trincheras Dispara Dos veces Pero esa es su firma Trabajamos juntos Usaremos la misma firma Dispara Y enseguida Retrocede al cráter Los rusos empezarán a moverse Para atraparte Entonces los veré A sus órdenes Subteniente Serjev Tengo orden de estudiar las posiciones alemanas Teniente Kopilov Allí hay un periscopio Adelante Mierda No se ve nada Todo el mundo al suelo Aquí estás Tómalo Fritz ¿Estás vivo? Espera Aguanta Ya daremos con el bastardo No te asomes Igor Te voy a sacar de aquí Él sabe dónde estás Lo veo Igor Enfermero Soy un herido Capitán Está mal Climenco Retírate Vuelvan a sus posiciones Sí, capitán Camarada, doctor ¿Me permite una pregunta? A discreción Pregunte Conozco los síntomas Pero la enfermedad no Gracias ¿Qué síntomas tiene? A ratos tiene pulso acelerado Casi se desmaya Solo estas pastillas le ayudan ¿Quién tiene esos síntomas? No puedo decírselo Son de uno de mis camaradas Por favor Dígame si es grave ¿Con qué frecuencia se desmaya? Lo di dos veces Eso está muy mal Muy mal Estas pastillas Se prescriben Para graves problemas cardíacos Una cosa Si se desmaya en combate Debido a un mayor estrés Pero si se desmaya En una situación tranquila Eso es muy malo Muy malo Diga el rango Y el apellido del enfermo Newba escribe No puedo De momento Querida Un militar con esos síntomas Podría morir en cualquier momento Y si eso sucede en un combate No ayudará a sus camaradas Que cuentan con él Ellos también morirán Entiendo, pero Escúcheme Podemos salvarlo Estamos a tiempo Si no actuamos ahora Morirá ¿Es eso lo que quiere? Aquí hay una foto La recorté De los periódicos alemanes Oberst Brengler Lo llaman profesor Es su héroe Siempre da con un doble disparo Lo conozco Trabaja solo Es un bicho experimentado Y astuto Se camufla perfectamente Y dispara aún mejor Sabe pensar A diferencia de ustedes Karasik Si crees que él te vio Entonces significa que quería que lo creyeras Te está preparando una trampa Podría matarlas a todas en un abrir y cerrar de ojos Se necesita un entrenamiento especial Para cazar a esta bestia Lo vamos a atrapar Con un cebo Aquí hay un esquema Hagan maniquíes de los sacos Según el patrón Vistanlos con uniforme Y pinten sus caras Aquí Tienen el carbón Mañana les diré cómo proceder Una cosa más Mañana y pasado mañana Nadie va al terreno neutral Estará allí esperándolas Quiero que esté nervioso Mientras nos preparamos ¿Entendido? Sí, Capitán Pueden retirarse A sus órdenes Sí Es él a quien buscaba en los periódicos Klimenko No tienes nada que ver con las misiones de los francotiradores Estoy aquí por asuntos médicos Conozco su diagnóstico ¿Quién más lo sabe? Nadie De momento Pero debería ver al médico cuanto antes Él lo tiene que hacer ya Klimenko, ¿qué te importa mi diagnóstico? ¿Acaso hay pocos heridos? ¿No tienes nada que hacer? ¿O lo haces por ascender? Quiero que usted sobreviva Y no me importa Que usted me vea solo como un soldado más Usted para mí no lo es ¿Valentina? Vale Descansen ¿Ha sido cumplimentada la orden del capitán? ¿Está todo listo? Entonces estarán bajo mi mando en la cocina ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vamos a cocinar Es un día especial ¿Qué fiesta? Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Aguanta Bien Así es Ya está Muy bien hecho ¿Ves? Es mucho mejor de lo que esperaba Con un buen tratamiento las cicatrices desaparecerán Así que vamos Tapa el ojo izquierdo con la mano ¿Cuántos dedos ves? Tres Cu Tres Tres Te daré voz de baja Te curarán en casa No Quiero luchar Querida Puedes vivir con un ojo Pero no puedes ser francotiradora Tienes una visita ¿Quién? Es un tanquista Sargento Dasha ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué pasa? ¡Vete! ¡Vete! ¿Cómo que vete? He venido a verte Kulia Me hirieron Lo sé Te has recuperado ya, Dasha Kulia Mi cara está destrozada ¿Y los dedos? Están bien Están bien Genial, Dasha Así que puedes poner tu firma ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? En el registro de matrimonio, Dasha Llevamos mucho tiempo deseándolo Dasha Abre ¿Te casarás conmigo? ¿De verdad? Uno siempre se casa, de verdad Te quiero Kulia Vuelas Vamos, chicas Póngase bien Aquí Vamos Ajá Las cortinas ¿Qué? ¿Vamos a celebrar? Karasik Gracias, chicas La boda será en el cuartel general El zapador estará de cocinero Hay que invitarlo También invité a Broshan Ese sí que es un aguafiestas ¿Segura? Claro Fue él quien organizó la boda ¿Qué quieres decir? Comunicó al comandante de Kulia Que yo había sido herida Se solicitó un permiso para Kulia Vaya Avísenme Si quieren invitar A alguien más Vale Empezamos a las cinco Brindemos Es la primera vez que hago esto Nunca he registrado un matrimonio Así que Improvisaré Bien Telagin Y Smirnova ¿Ustedes se aman? Claro que sí Claro que sí Muy bien Si se aman Tienen que vivir juntos Tener hijos Y todo eso Pero primero hay que ganar la guerra Por lo tanto Tu misión es sobrevivir Y la tuya es Esperar a tu marido Les deseo todo lo mejor Pongan su firma ya Genial Ay No ha salido bien Tal vez Tienen otro formulario Puede ser Es que es para siempre Kulia Para siempre Has firmado bien Ya está Los declaro Marido Y mujer ¿Tan rápido? Claro Que se besen 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 Perdonen mi retraso Enhorabuena Gracias He conseguido un gramófono y discos El gramófono fue idea mía De lo contrario Te harían tocar el acordeón Así puedes bailar tú también ¿Bailas? Te he dicho que solo traigo problemas Soy explorador Los problemas no me dan miedo Vamos a bailar Vámonos ahí Me gusta esta melodía Bueno, venga No se preocupe No es por usted Es por las patatas Yo no me preocupo Claro Recuerdo que la guerra Es una cosa seria No hay tiempo para bromas Soy Estepán Mucho gusto Mira ¿La puedo invitar? Lo siento ¿Estás seguro? Sí Lo siento ¿La Guadalupe? No 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 ¡Suscríbete! En el cuarenta y dos, pillé a Wendler. Casi, casi lo pillo. Teníamos un buen plan. Egor sabía que yo no iba a fallar. Falló el rifle. El cartucho estaba mal. Wendler me hirió. Egor gateó hacia mí. Y Wendler lo mató. Debo vengarme de Wendler. Después de eso, me entregaré al médico, lo prometo. ¿Para qué lo hace rodar por la mesa? A menudo. Así se ve si es defectuoso. Haciéndolo rodar sobre una superficie plana. Mira a su punto. Sí. Está oscilando. No lo comprobé aquella vez. Esas cosas pasan, Klimenko. Lo miras y parece normal. Pero en realidad... Toma. Más tarde evacuaron a Loba, mi hermano. Toma. Está en casa de unos parientes en Sverdlovsk. Ellos cuidan de él. Son buena gente. Pues le he contado todo sobre mí, Stepan. Ahora cuénteme algo, usted. Bueno, yo no soy mucho de hablar. Pero baila muy bien. Usted también. Es una pena que no haya muchas bodas aquí. Bailaría hasta hartarme. Estoy casado, Mina. Perdone. ¿Cómo? Tenía un examen. Había que tocar el concierto de Mozart. Subo al escenario emocionado. Guapa, con vestido precioso. Y me doy cuenta de que no recuerdo nada. Ni una sola nota. Corro hacia mi maestro y le digo, ¿qué hago? No recuerdo nada. Se me olvidó todo. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Esto no lo saben ni mis soldados. Lo recordé todo. Lo interpreté bien. Me aplaudieron tanto. Me invitaron a trabajar en la filarmónica. Pues luego empezó la guerra. Esto no es nada, ¿verdad? Ya volveremos a tocar. Ya volveremos a tocar. Mira. La parada, teniente. Lo siento, ya nos vamos. Disculpe, hay que guardar silencio. ¿Quieres descansar? Sinceramente. No sé lo que quiero, así que decídelo tú. Confío en ti. Camarada teniente, vaya al cuartel. Quieta, quieta. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Hablemos más tarde. Si no le molesta, claro. Cuando estemos sobrios. Ve a dormir. Así. Capitán, permiso para entrar. Oh, eres tú, Smirnova. Ya soy de Legina. Ya no soy Smirnova. Sí, es verdad. ¿Qué querías? Vengo a despedirme. Nos vamos. Ah, sí. Bueno. Smirnova, bueno. Que tenga suerte. Gracias. Felicidades. Gracias, camarada capitán. Gracias por todo, de verdad. Gracias, camarada capitán. Ya, ya. Firme. Guarda las lágrimas para tu pelotón. Media vuelta. Hacia una vida alegre y feliz. Marche. Chicas queridas, manténganse con vida. Sí, claro que lo haremos. Lo haremos. Nos veremos cuando se acabe la guerra. Envíanos cartas. ¿Vale? Sean felices. Lo haremos. Lo haremos. Queridas. Venga. Vamos, cole. Shura. Conservatorio. Vale, vale. Karasik. Soldado Karasik. Adiós. 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 A ver, miren lo que tenemos. Aquí hay tres posiciones. Por la noche los zapadores harán los escondites. Colocarán allí los maniquíes. Cometerán adrede algunos fallos en el camuflaje. ¿Para qué? Los alemanes los descubrirán y se darán cuenta de que son falsos. ¿Lo han pillado? No, la verdad. Todo el terreno neutral se ve desde esos tres puntos. Hacemos que el alemán dispare primero. Así sabremos su ubicación. Luego me colocaré en uno de estos escondites. Ah. Ya no los vigilará. ¿Sabiendo que son falsos? Exacto. No me buscará allí. Me lo va a pagar. ¿Es una carta al corresponsal? Mina, es asunto mío. Ayer te vi reír con el explorador. Bebí demasiado y estoy muy avergonzada de verdad. ¿O sea que te quedas con el corresponsal? Son cosas personales. Dime, Rita. ¿Se puede amar a un hombre casado? ¿Está casado tu zapador? Vale, te lo diré. La vida es muy complicada, ¿sabes? ¿Eso es todo? Sí. No hay respuestas concretas. Tienes que sentir y tomar la decisión. Así que le das calabazas al corresponsal. Mina. Muy bien. Sentir y tomar la decisión. Es un consejo. Tómalo, Valia. Prokhorov. A sus órdenes, comandante. Tus muchachos no dan nada al fondo de defensa. Pensaba que lo recogía el instructor político. Está enfermo. Se le abrió una vieja herida. Se hace voluntariamente, ¿no? Sí, pero el país necesita nuestra ayuda. Todos. Juntos. En un esfuerzo común. ¿Por qué, comandante? ¿Por qué? Tú donaste todo el sueldo al fondo de defensa. Ellos lo guardaron. Los chicos saben que toda mi familia murió en el bombardeo. No tengo a quién enviarle el dinero. Ellos tienen familias. No puedo avergonzarlos. Retírate. Mina, espera. Mina, espera. Mina. Mina. Debo explicarme. Usted me gusta mucho. Pero yo... Sabe, perdí a todos una vez y... Si te matan, no lo superaré. Camarada teniente, permiso para irme. El alemán es un bicho inteligente. Estará esperando hasta que... Buenas tardes. Descansen. Capitán Broschin. Sí, comandante. Mihailovi, jefe del escuadrón de sabotaje y reconocimiento. He venido por usted. Un francotirador alemán está deseando verme aquí. Entiendo, pero hay una misión más importante. El general Egorov quiere explorar el terreno neutral. En otro sector de la primera línea. Mi grupo lo protegerá. Usted nos fue asignado como el mejor francotirador. Aquí está la orden. ¿Tiene alguna pregunta? No, comandante. Pelotón. Quédense en las trincheras lejos del terreno neutral. Cuando vuelva, cazaremos a Bengler. ¿Entendido? Sí, capitán. Descansen. Maslova, no me guardes rencor. Al resto, adiós. No, comandante. Gracias por ver el video. 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 Dispara. Dos disparos seguidos. Pensé que usted iba a disparar primero. Yo sería una sorpresa. Cambie de táctica. A sus órdenes, Herr Hoverst. ¿Dónde está el capitán? Solo llevaron los exploradores. ¿Van a ir ustedes al terreno neutral? Entonces iremos solos. ¿Para qué? Nos estamos preparando para una ofensiva. Tenemos la orden de desactivar las minas. Los de reconocimiento nos cubrirán. Bueno, ustedes también desde las trincheras. Crucemos los dedos. Al final no hablamos ayer. Hablaremos esa noche. Estoy preparada. Que Dios nos ayude. Ese alemán va a matar a los zapadores exploradores. ¿No podemos alcanzarlo desde la trinchera? Lo dudo. La orden de seguir aquí. Además, Brosen no está. Pero nosotras sí. Tenemos el plan de los maniquís preparados. Estoy de acuerdo. Sabemos cómo hacerlo. Sí, pero... Lo sabemos. Buenos días, comandante. Buenos días. Permiso para hablar, camarada coronel. Habla. El francotirador alemán es muy bueno. Si nuestros zapadores van allí, los matará a todos. Y la infantería caerá en el campo minado. ¿Hay sugerencias? El capitán nos ordenó estar en las trincheras. Usted como superior puede revocar su orden. Hay un plan de cómo matar al enemigo. Lo preparó el camarada capitán mismo. Él lo preparó. Pero ustedes... ¿Podrán con él? Lo haremos. Lo haremos. Adelante. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y está su francotirador ¿Qué pasa? ¡El hombro! Aguanta que voy Rita Rita Rita, ¿dónde vas? ¡No puedes! Hemos matado al alemán Brosen dijo que estaba solo No hay peligro Cúbreme Ya voy Ya voy Ya voy No hay No hay que No hay que No hay que No hay que Entregamos los rifles a Broshan, ¿no? ¡Shura, los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Comandante! ¿Puede llevarme al cuartel general? Buenos días. Hola, soldado. ¿Para quién son las flores? Para mi novia. Ah, eso está bien. Espero que sea mi novia. ¿Sabe? Mi vida era complicada. No podía tomar una decisión, pero ahora lo tengo claro. Me he divorciado. Solo falta el consentimiento de mi amada. Ya veo. ¿Y cómo se llamaba a tu amada? Rita. Margarita Maslova. También es francotiradora. Tardaste mucho en tomar la decisión. Rita ahora tiene un pretendiente. Es un camarada serio. Que te vaya bien, novio. Cuídate. Buenos días. Hola, camaradas. Buenos días, capitán. Buenos días. ¿Quién es? Rita. Es su vestido para conciertos. ¿Quién es? ¿Quién es? Rita. ¿Quién es? Dasha le preguntó una vez. Dime, conservatorio, ¿para qué necesitas un vestido en el frente? Ella dijo, si me muero y pueden enterrarme, quiero que sea en este vestido. Es un vestido precioso. Todo lo que tenía era precioso. ¿Dónde está Diva? Fue herida y enviada al hospital. El médico dijo que estaría bien. ¿Climenko? Climenko tomó el rifle de Rita para entregárselo a usted. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? Si no puedes disparar, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rita lo escribió ayer. No hay destinatario, así que no sé para quién es. Recuerda al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Dale un poco de vodka, a sus artes. ¿Nos levantamos a las tres mañana? Sí. No voy a dormir en el cuartel. Vendré a las tres. Mañana mataré a ese bastardo. Lo haré. Climenca, ¿tú siempre entras sin llamar? Usted no puede ir a por Wengler. Ya te lo expliqué todo. Antes tenía tres francotiradoras. Ahora solo tiene a Mina. No pasa nada. Me encargaré de él yo sola. Usted mismo nos enseñó que el francotirador debe actuar con cabeza fría. Debe encontrar el momento adecuado. No puedo esperar. Y lo sabes perfectamente. Si no fuera Wengler, actuaría diferente. Puedes retirarte. Pues esperamos que la ofensiva comience muy pronto. Está claro. Camarada, ¿cómo está Diva? Estuvimos operándola toda la noche. Se pondrá bien. Gracias. He venido a hablar con usted. ¿Qué pasa? Estoy bien. No tengo ningún problema. Debe abandonar inmediatamente el frente. Necesita un tratamiento. ¿Qué dice, doctor? Conozco su diagnóstico. Sí, estuve herido, pero ahora estoy bien. Tiene problemas. Y son graves. Enséñeme las pastillas que está tomando. Pastillas, eh... Capitán. ¿Está tomando pastillas? Sí, comandante. Enséñemelas. No puede luchar con ese diagnóstico. A la retaguardia, inmediatamente. Camaradas, no puedo ir a la retaguardia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un tratamiento. Allí no duraría ni un mes. Solo puedo vivir en la guerra. Entiende que puede desmayarse en cualquier momento. Si no se preocupa por usted, piensa en los demás. Camarada coronel, no puedo ir allí. Presentaré un informe. Si el coronel no lo firma, lo enviaré al cuartel general. ¡Ataque aéreo! ¡A cubierto! ¡Ahí vienen! ¡Cara sí! ¡A cubierto! Svetka, querida. No me falles. ¡Bien hecho! ¡Mina! ¡No se mueva! Teniente, apártese. ¡Ah! ¡Quieta! ¿Cómo estás? Todo está bien. Nada grave. Ha sido un rebote. No voy a dejar el frente. Es tu vida. Tu decisión. Hay una misión para tu grupo. Empezamos la ofensiva hoy. El capitán Rebiakin ocupó las posiciones alemanas. Nuestros exploradores dicen que los alemanes creen que avanzaremos en esta dirección y reuniremos aquí las tropas. Pero en realidad atacaremos aquí. Hemos transportado muchos tanques. Los trajeron en tren sin que nadie lo supiera. Cabuflados para que los alemanes no los vieran desde los aviones. Nos hemos reagrupado hoy. Nuestros tanques se dirigieron de inmediato hacia la primera línea. Por desgracia, hubo un avión espía alemán. Quizá le dio tiempo de tomar fotos de los tanques. Por suerte, nuestros cazas pudieron con él. Y luego Broshin lo abatió con el rifle justo encima de la línea del frente. Entonces los alemanes no verán las fotos. Eso depende de ti. Nuestros expertos prepararon unos documentos. Aquí los tienes. La cámara está en una funda refractaria. El avión se quemó. La tripulación también. Vuestros pilotos lo vieron. Pero la cámara de fotos sigue intacta. Y la película que está dentro también. El avión cayó aquí, en el bosque. Nosotros no controlamos esta zona. Los alemanes tampoco. El que llegue primero tendrá la película. Exacto. Necesitamos unas horas para que los tanques lleguen a la primera línea. Si los alemanes ven las fotos antes, entenderán por dónde queremos atacar. Entonces el ataque no va a sorprendernos. Además, podrían concentrar más tropas en ese sector. Nuestro ataque fracasará. Por lo tanto, tu grupo va inmediatamente hacia el bosque. Tu visión es recuperar o destruir la cámara de fotos. ¿Alguna pregunta? Camarada general, si los alemanes intentan encontrar el avión, habrá un combate. Mi francotirador falleció. Permítame llevar a Broschnin. Concedido. Retírate. A sus órdenes. Comandante, vuelvo a repetir. El futuro de nuestra ofensiva depende del éxito y la inteligencia de ti y de tu gente. Consigue o destruye esta película. A cualquier precio. Entendido. ¿Oberspengler? Sí. Obershoffman, tropas de montaña. Vamos a hacer una incursión y usted viene con nosotros. Hoffman, puede que no sepa que tengo mi propia táctica. No hago incursiones. Cazo al enemigo en el terreno neutral. Cumplo órdenes exclusivamente del general. Aquí tiene la orden del general. Ahora está bajo mi mando. Tenemos trabajo que hacer. ¿No tienen otro francotirador? Sí, pero es una misión de suma importancia. Nuestro avión espía se estrelló en el bosque. El piloto tomó fotos de algo interesante. La comunicación se cortó. Tenemos que conseguir la cámara del avión. Para eso, a mi grupo le asignaron al mejor francotirador. Necesito tiempo para prepararme. No tiene tiempo para eso. Salimos de inmediato. Usted es profesor de latín. ¿Recuerda el dicho? Lo recuerdo. Victoria o muerte. Tenemos que ganar esta guerra. Y hacerlo ya. Muchas cosas dependen de nuestra victoria. Por la victoria. Camarada, comandante. Permiso para hablar. Diga. Es sobre la enfermera, Climenko. Tengo mis dudas. Ayer fue la primera línea con el rifle. Se quitó el brazalete de enfermera. Los motivos se desconocen. Quizá fingiendo ser francotiradora. Quería llegar a los alemanes. Si eso fue ayer. ¿Por qué me lo dice hoy? Usted no estuvo ayer. ¿Por qué no informó al jefe de francotiradores? Broshin es el primero en cubrirla. Tiene interés personal en ella. Sígame. Camarada capitán, permiso para hablar. ¿Qué quieres? Fui yo quien le habló al médico sobre usted. Regáñeme. Qué cabezota eres. Siempre me gustó eso de ti. Solo que tardé en darme cuenta de que eras guapa, buena y alegre. Sí, menca. Me encantaría. De verdad. Pero con mis problemas de corazón. Los médicos dicen que no me quedan más de dos años. A condición de que siga tomando las pastillas. Ahora, escucha mi orden, soldado. Te ordeno que encuentres a alguien más prometedor. Mira a Coppilán, que está solo ahora. Es un buen muchacho. Ve con él. ¿Está claro? Adelante. ¿Me prometes? ¿El qué? Prométeme que tendremos estos dos años. Sargento Climenco. Está detenida. ¿Cuál es el motivo? No interfiera, capitán. Vasco. Sí. Manos. Tendrá que buscar a otra, camarada, capitán. Una que pueda disparar a los alemanes. ¡Alto! Camarada, comandante. ¿Qué sucede? Al capitán lo juzgará el tribunal militar por haber pegado a un compañero. Comandante, mi grupo necesita al capitán Broschin para una misión importante. Busque a alguien más. ¿Puedo hablar con usted? Escúchame, comandante. El futuro de la ofensiva depende de esta misión. ¿Quieres arrestarlo? Allá tú. Si la misión fracasa, serás el único responsable. Vale. Capitán, me encargaré de usted cuando termine la misión. Vasco, escolta a Climenco. A la orden. Climenco irá conmigo. Imposible. Camaradas, para esta misión necesito otro francotirador. Un compañero, digamos. Otros soldados de mi grupo están heridos o muertos. Solo me queda Climenco. ¿Qué dices, comandante? El sargento vasco y yo les acompañaremos durante la misión. ¿Qué dices? ¡Gracias! Parece que no hay rusos. El barranco es un lugar perfecto para las emboscadas. Bien. Quédese en la cuesta para cubrir a mis chicos. Podrá probar su valía. Necesito dos personas para hacer de francopiradores. ¿Para que los rusos les disparen a ellos y no a usted? Hay rumores de que le gusta poner a otros en la línea de fuego. ¿Es verdad? ¿Quiere cumplir la misión? No quiero que mi gente esté dispersa. Tendrá un francotirador. No más. ¡Esperen! Son los rusos. Klimenko, te quedas con el grupo. Es una orden. A sus órdenes. Capilobo, vigílala. Sí, capitán. No hay alemanes. Vamos a bajar. Broschin, cúbrenos desde arriba. A sus órdenes. Reagrúpense. ¡Al combate! ¡Gracias! ¡Vengler! ¡Vengler! ¿Por qué no dispara? ¡Tenemos bajas! ¡Solicite refuerzo! ¡Solicite refuerzo! ¡Sí, señor! ¡Nos hemos disparado! ¡Los han atacado! ¡No! ¡Atrás! ¡Para, tonta! ¡Te matarán! ¡Ya no puedes ayudarme! Necesitamos la cámara de fotos. Si llegamos al fondo del barranco, los rusos nos lanzarán granadas. No podrá impedirlo, ¿verdad? Es cierto. ¿Han pedido refuerzos? Supongo que sí. Bien. Entonces solo tenemos que esperar. Me temo. Que los rusos también pidieron refuerzos. Si bajamos, su francotirador nos matará. ¡Comandante! ¡El francotirador alemán es un profesional! ¡Hay que engañarlo! ¿Cómo? ¡Tiren las granadas abajo! ¡Estamos demasiado lejos del avión! ¡No importa! ¡Hay que distraer a los alemanes! ¡Bloquearles la visión! ¡Yo gatearé hasta el avión y explotaré la cámara! ¡Tengo una granada! ¡Entendido! Wengler, ¿sabe solo el latín? ¿No estudió el ruso? No me interesan las lenguas bárbaras. Aunque Broschin consiga destruir la cámara. No tiene donde esconderse. Los alemanes lo cribillarán a balazos. No tenemos otra salida. ¡Esperen! Hay una salida. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué están haciendo? ¡No podrán con el alemán! No has matado al francotirador. Lo sé. Ahora él sabe que tenemos un francotirador y me buscará. Esto está bien. Necesito dos rifles. Los tendrás. Somos amigos. A sus órdenes. Bien. Tenemos que conseguir la cámara. Es lo único que importa. Pon el barranco. ¡Al barranco! ¡Bajemos! ¡Todos! ¡Rápido! ¡Adelante! Vaya, Ibanez. Inventad algo mejor. Vaya, Ibanez. ¡Bajemos! ¡Bajemos! Buen trabajo, Osura. ¡Bajemos! ¡Dame el rifle de Bengler! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Bajen al barranco! ¡Consiga la cámara! ¡No dejen que los alemanes se acerquen al avión! ¡Al ataque! ¡Gracias! ¡Gracias! No te escaparás. No te escaparás. ¡Al suelo, granada! Cospilos, ¿aquí? Radio telégrafo. Sí, comandante. Informa al cuartel general. Misión cumplida. ¡A sus órdenes! ¡Klimenko! Sí, comandante. Espera. ¡Kopilos! Toma esto. Comandante, déjale en paz, al menos ahora. ¡Klimenko! Cuando propongan su candidatura para la condecoración, yo mismo firmaré el parte. ¿Usted también pondrá su firma? Sin duda. Lo siento, camarada capitán. ¡Klimenko! ¡Klimenko! Le habría matado. No habría llegado al avión. Sí. Estoy de acuerdo. El plan no era bueno. Hiciste todo bien. ¿Recuerdas que te dije que un buen francotirador puede detener al enemigo? Entonces, Klimenko, tú... Espera un momento. Quiero decir... Eres un buen francotirador. La mejor. Lleva conmigo desde 1940. Lo llamé Svetka. Ahora es tuyo. Ámalo. Cuídalo. Habla con él. ¿Por qué sonríes? Está bien. Le hablaré. Con cariño. No seas grosera. Hazlo con amor. ¡Klimenko! Sobrevive, Shora. Haré lo que pueda. Inténtalo. Lo lograrás. Si usas la cabeza. Y no andas lloriqueando. Inténtalo. Lo lograrás. Si usas la cabeza. Adelante ya. Venga. Una, dos, tres. Oye, Klimenko. Echa un vistazo a Copilov. Es un buen chico. Está bien. Seguro que lo haré. Te lo digo en serio. ¿Chicas? ¡Shora! Veo que te llevas bien con el zapador. Acércame la cuelata. Camarada Klimenko. Vale. ¿Cómo estás? Bien. Dijeron que estaría bien. Chicas. Shora. Nos mandan a la retaguardia. Broshin está herido. ¿Qué? 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 Así que él también va a ir con ustedes. Mmm. Así que no le echaremos de menos. Yo sí lo haré. Estaré aquí sola. No habrá con quien bailar o discutir. Me escribirán, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? Camarada Klimenko. ¿No somos una familia ahora? No nos perderemos. Ya está. Tengo que irme. Oye, Newton. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Tienes? ¿Qué? No. No te voy a ir. No te voy a ir. No, no te voy a ir. Envíe una carta a mi antiguo compañero de carrera. Es un cardiólogo innovador. No le prometo nada, pero el caso de Brogin podría interesarle. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué lleva el rifle? Me lo dio el camarada capitán. Pues entrégalo y vuelva a su trabajo. ¡Pelotón! ¡Atención! ¡A alinear! ¡Firmes! Camarada coronel, el pelotón de francotiradores está a sus órdenes. Jefe del pelotón, sargento Sinichkina. Hola, camaradas. ¡Buenas noches, camarada coronel! ¡Descansen! El sargento Alexandra Clement Costa es su comandante. Ahora están bajo su mando. Alexandra es un soldado experimentado. Les enseñará cosas buenas. Tome el mando, camarada sargento. Haz tus órdenes. ¿Dónde están sus armas? Traigan los rifles. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Recuerden, en el frente, el soldado sin arma no es un guerrero, sino una presa. Si se les olvidó ponerse la ropa interior, no importa. Pero el rifle hay que llevarlo siempre. ¿Entendido? Sí, sargento. Nos alojamos en el cuartel general. Sigan al oficial de guardia. ¿Alguna pregunta? No, sargento. Recojan sus cosas. ¡Giren, a la derecha! ¡Marchen! Empieza con la izquierda. Como resultado de la operación de Esmolensk, las fuerzas soviéticas avanzaron entre 200 y 250 kilómetros hacia el oeste. Liberaron de la ocupación alemana. Las regiones de Esmolensk y Kalinien dieron comienzo a la liberación de Bielorrusia. Siete divisiones enemigas fueron aniquiladas y 14 fueron derrotadas. ¿Cómo pudo recuperarse después de una lesión tan grave? Suficiente. Tómele el pulso y la presión arterial. ¿Tiene zumbido en los oídos? No. Profesor, ¿podría hacerme un favor? No. Vladimir Nikolchevich. Estas pesas son para niños. Puedo probar con la pesa normal. Si tocas esas pesas, vas directo al tribunal de guerra, ¿está claro? Sí, doctor. Haga flexiones de piernas. Siéntense, compañeros. Menos mal que hay poca gente. Me siento como un conejillo de indias. Es que usted lo es, un conejillo de indias. Lo han sometido a una operación única. Es un avance en la ciencia médica. Le vigilaremos y registraremos cualquier cambio. Espero que esto salve a muchos pacientes en el futuro. Así que, por favor, no discuta conmigo. Suficiente. ¿Para quién? ¿Puedo? 15 minutos. Luego ve a desayunar. ¡Quieto! ¿Dónde están sus modales, camarada capitán? Póngase la cabeza. Gracias. En el frente, la guerra era mi vida. Vivía por la victoria. Era lo único que importaba. Aquel día de 1944, creía que la guerra terminaría muy pronto. ¿Cómo está tu padre? Lo absolvieron. Creía que mis miedos se desvanecerían. Y me quedaría solo el amor. La guerra era mi vida. Con un tiempo. Leí que mi vida. La guerra era mi vida. El amor es mi vida. La guerra era mi vida. Gracias.